Ana Rosa Quintana ha opinado en el programa de ART de las declaraciones de Rocío Flores en Fiesta con Marta Riesco. Seis meses después de dejar de colaborar el programa de Ana Rosa, y después de que se haya hablado mucho de su supuesto despido, Rocío Flores ha vuelto a ser protagonista del club social del programa de Telecinco. Así, Ana Rosa Quintana y sus colaboradores han debatido sobre las palabras de Rocío Flores el sábado con Marta Riesco en su entrevista en Fiesta. Ha reaparecido Ro Flores. Por fin ha hablado de su relación con Olga y parece que la reconciliación está más cerca. Empezaba diciendo Ana Rosa Quintana dando paso al video. Justo después, los colaboradores enfocaban el análisis en lo que dijo la joven de la relación de Olga Moreno y Agustín. ¿E tiene y si tiene buena relación con ambos? La que ha sido muy clara y sincera en su opinión sobre Rocío Flores ha sido Viviana Fernández. ¿Te acuerdas la salida de Godzilla del cine cuando le matan a las crías que hace un giro con la cabeza? Pues exactamente esa fue la reacción de ella ante una mujer que supuestamente la ha criado y que supuestamente la quiere, sostenía la colaboradora del espacio de Ana Rosa Quintana. Mientras los colaboradores debatían sobre el tema de Rocío y Olga, Ana Rosa les cortaba para decir algo de lo que se había dado cuenta. ¿Sabes lo único que veo? Que está incomodísima con el escote. Aseveraba la presentadora tras ver cómo Rocío Flores no paraba de tocarse el vestido en varias ocasiones. ¿Volverá Rocío Flores a la televisión? Finalmente, antes de zanjar el tema, Ana Rosa Quintana ha querido mojarse en el futuro profesional de Rocío Flores tras dejar de colaborar en el programa. Me parece que Ro está enfocando su carrera hacia las redes más que hacia la televisión en abierto. Y tiene todo el derecho, defendía la presentadora. Cabe recordar que fue en septiembre cuando se publicó que Rocío Flores dejaba de ser colaboradora de el programa de Ana Rosa por no alcanzar un acuerdo económico con Unicorn Content. Además, se llegó a hablar de que la joven había pedido una serie de condiciones para renovar su contrato.